El GIG Data ofrece un montón de oportunidades y máxima en este entorno digital de explosión de datos constantes. Yo diría que puedes encontrar oportunidades en la búsqueda de la eficiencia, a través del análisis de grandes volúmenes de información en tu compañía, puedes encontrar la maximización del beneficio de la misma a través de encontrar nichos de eficiencia y, por supuesto, en el conocimiento avanzado de tus clientes y de su perfilado, lo que te va a ofrecer una posibilidad enorme de encontrar nuevas vías de mejora de la experiencia de los mismos e indirecta o directamente también de la monetización a través de un incremento de los ingresos a través de ellos. El valor del ICE es muchísimo. Para mí es una compañía que tiene una serie de características muy específicas que la hace muy atractiva para las empresas hoy en día. La más importante yo diría que es el talento que gestiona, grandes profesionales, matemáticos, ingenieros muy pegados al mundo del Big Data y, con una tremenda ilusión, gente que conoce muy bien las metodologías analíticas y, por lo tanto, es una empresa muy a tener en cuenta en cualquier presupuesto que vayas a pedir para trabajar en el mundo de la inteligencia.